qué onda gente cómo están bienvenidos a un directazo más de los brown t hunters muy muy buenas noches a todos presento a mi hermano y co-conductor cristian vadillo cómo estás buenas noches bien 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 estoy aquí feliz de otra semana en crony hunters a platicar un ratito que lo que se trate hoy es de game of thrones bueno house of dragon más 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 seguro pero sí feliz de estar aquí excelente pues su anfitrión también el que le saluda irvin vadillo nosotros por supuesto somos los hermanos vadillo y pues les damos la bienvenida a brown tree hunters disculparán el tono de voz que hoy presento pero estamos saliendo un poco ya de la gripa y de la tos que tuvimos por ahí pero con muchas ganas con muchísimas ganas de estar en este directo y estar con con mi hermano con chris para justamente como lo mencionas hablar de hoy hablamos de house of the dragon directamente no de la saga de game of thrones una saga que ya concluyó como tal game of thrones no la historia principal este concluyó ya hace algunos años pero se están retomando ciertos spin-offs y uno o el primero de ellos pues fue house of the dragon historias muy buenas no criss las de game of thrones en general sí sí este claro yo yo no empecé a ver que matrons desde el principio pero que lo agarré después de como tres temporadas un amigo me comentó sobre la serie y ya es serie vieja igual porque ya tenía no sé cuántos años y cuando empezó la ver este pero de ahí me agarré y pues empecé a ver las temporadas y sí historias ese es un tipo de serie que me gusta porque no no puedes tener un personaje como favorito porque de una de esas horas pero sí 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 muy divertida la serie una de las mejores para mí bueno hablando puntualmente de game of thrones para mí es de mis top favoritas de la vida o sea está ahí arriba junto con series como dark de netflix que también fue una gran serie seguramente tocaremos por ahí en algún momento dark pero game of thrones sin duda queda yo creo que en mi top top 1 top 2 yo creo que ahí por ahí esperen un top de series en violáctea y seguramente pues ahí la la verán antes de comenzar pues vamos a mandar un poco de saludos sean los que ya se están haciendo presentes en el live por ahí el buen dar horus de los detectives bienvenido amigo dark horus hugo para para los amigos bienvenido y muchas gracias por pasarte una habitual no laura vega también ya está por ahí este saluditos angélica fajardo otra habitual paulina moya también pura pura gente habitual jose luis también este el pajarito ahí está ya presente y también se está incorporando el buen eric juan el otro compañero amigo y miembro de los defective troopers por ahí saluditos también y pues bueno vamos a entrar a materia directamente como mencionamos hoy va a tratar de este spin off que se está haciendo en el universo de game of thrones en el universo de esta serie y pues es el primero que llegó fue house of the dragon no que va este pues directamente enlazado no es es una serie que está literal embasada en la familia targaryen como lo vemos aquí en pantalla pues este todo esto está basado en sigue basado en las novelas de de george r r martin este y pues directamente house of the dragon está basada más precisamente en fire emblem no una serie que hasta el día de hoy ya concluidas va una temporada y está por estrenarse la segunda sin duda creo que ha dejado buen sabor de boca esta esta serie y pues vamos a justamente a platicar la el el día de hoy no cristian en rasgos generales que piensas que 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 te ha parecido la la serie la temporada una por supuesto si no pues está a mí me gustó mucho la 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 temporada no este quería más de de game of thrones después de igual no vamos a hablar de eso pero después de las últimas temporadas de game of thrones y opino que escogieron una buena historia en la que que comenzar si es que sacan otras cosas además lo que de lo que es game of thrones que es lo que hicieron con house of dragon a esa historia que tanto que queríamos ver igual en en tele este ahora la tenemos aquí y ya pues ya con la segunda temporada que viniendo a ya se emociona más como que matrón sea también ganas me da de verlas la serie que matrón no este y volver a ver esta antes de que salga antes de volverla a ver este pero sí sí muy muy divertida muy buena el mismo estilo de game of thrones como que agarra lo bueno de game of thrones y lo trae en esto que es más corto obviamente es una historia más corta pero pero igual mucho mucho de que hablar en teoría en teoría es más corta pero realmente tiene muchísimo donde sacar o sea realmente si si quisiesen adaptar como toda la historia de los libros pues si sería si se llevaría varias temporadas creo creo yo no y justamente hablando de eso pues como vemos aquí en pantalla esta parte de game of thrones la es precisamente de house of the dragon está basado en el libro de fuego y sangre o fire and blood en inglés igual situado en el mundo de canción de hielo y fuego que es el libro donde se basa game of thrones es en la saga de canción de hielo y fuego y el libro o la precuela de house of the dragon perdón está basado en fire and blood literal pues está dividido en este de fire blood hablando precisamente el libro no tanto ahorita en la serie sino el libro pues es un libro que se divide en ciertas épocas diferentes épocas de la historia como lo mencionábamos de la familia targaryen que son los los que han dominado los dragones y pues en este de fire and blood pues vemos todo desde que egon primero targaryen que fue el conquistador no hay con el conquistador llega a pues a la parte de de western no de de toda esta parte de acá de donde veo que estamos familiarizados no desde la serie llega a conquistar este libro aborda ciertas partes cierta parte de eso es decir aborda muchas épocas de la familia targaryen pero hoy vamos a hablar directamente de una de las épocas en la cual se está basando actualmente la serie de house of the dragon que justamente pues se le conoce como la guerra civil targaryen christian no que me puede decir eso sino pues los que ya vieron obviamente va a haber muchos spoilers de aquí en adelante ya saben estamos estamos hablando de la serie este sí este una buena una buena era aquí que escogieron este me gustaría igual ya que llegamos un poquito más adelante me gustaría saber en en los comentarios a ver qué 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 lado escogen no de esta guerra civil que yo digo que está dividida entre fanáticos este obviamente hay una un lado más querido pero pero se ve el otro igualado un lado bueno que me quería ver qué qué trae ese lado no esté pero sí este nos dejó así la serie temporada en yo digo que el el clímax el lo mero bueno ahí se viene el el mero civil no el mero civil este pero sí muy emocionante muy muy atrevidos no no atrás atractivo atractivo muy bien pues sí vamos a resumir básicamente lo que es la guerra civil de los targaryen como ya lo saben la familia targaryen los los que toman los dragones no esta familia que conocemos en game of thrones por kalesi por danerys targaryen no que en ese en ese tiempo de lo que son 200 años si no estoy mal de la guerra civil en adelante en los sucesos de game of thrones pues realmente los targaryen básicamente casi están extintos no nada más ahí danerys y sus hermanos son los los que son los los únicos que existen en esa época que son estos de de pelo blanco por así decirlo de cabello blanco ellos son los targaryen una de las casas importantes o bueno en en esta en esta saga y bueno la guerra civil tal cual targaryen es una batalla entre ellos mismos no esto reitero fue 200 años de los sucesos de las de la serie original de game of thrones y pues basa de del papá hay dos personajes importantes ya en este punto que es justamente lo vemos en pantalla rhaenyra targaryen y egon targaryen ambos eh y ya pasando un poquito más a a un resumen de lo que fue la la temporada uno vaya para para ir resumiendo poco a poco y que fue lo que ya vimos en la primera temporada y que vamos a hablar justamente de de ellos pues eh literal eh el papá de de rhaenyra y de egon que son los personales de personajes que van a ser importantes durante esta guerra civil que es Viserys eh Viserys primero eh pues actualmente es el el rey eh de Westeros no es el el rey Targaryen de Westeros el que domina todo todo el el continente por así llamarlo él igual eh batalló por la por el trono con su prima este pero pues obviamente se se lo dieron se lo dieron a él él por supuesto con su primera esposa eh pues tiene una hija que es eh justamente Rhaenyra eh Rhaenyra eh al ser mujer pues es muy difícil no eh la época medieval eh porque es un estilo de época medieval aclarar que esto es historia ficticia pero no se le daba el poder a una mujer para eh llegar a ser reina o rey no o dominar el el continente como tal entonces pues eh no puede como tal tener un hijo varón con su primera esposa ¿no? este y solo tienen a Rhaenyra Rhaenyra Targaryen eh durante toda la trama Rhaenyra pues eh se hace muy amiga de esta chica que igual vemos aquí ya de grande que eh si mal no recuerdo su nombre es Alison Hightower de la familia Hightower ellas son muy buenas amigas eh desde niñas literal eh entonces son son familias eh que se llevan bien los Hightower eh entonces pues conforme va creciendo ambas eh pues van naciendo una hermandad entre ellas dos eh pasa el tiempo y como lo mencionado su papá no puede tener un varón en el último embarazo de su primera esposa mamá de 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 Dyneura eh ya viene un varón pero al final eh pues no sobrevive ni la mamá ni el varón en el parto eh por supuesto pues llevan al deceso de ambos y pues tal cual ¿no? se acaba se acaba la posibilidad de tener un varón con con esta primera esposa ¿no? por supuesto como en la época medieval ¿no? en en esas épocas y sobre todo en este tipo de historias pues eh 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 su papá eh el rey Viserys vuelve a buscar una persona que le pueda le pueda dar un varón para poder ser heredero del trono ¿no? y ahí es cuando se viene el plot twist de 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 la digamos de la serie de la historia en los libros etcétera que su papá decide casarse justamente con Alison Hightower que es la mejor amiga de Rhaenyra ¿no? y ahí es cuando empieza el descontrol eh directo ¿no? hasta que Christian eh retomando esta parte de la primera temporada ¿algún comentario hasta hasta este punto en la historia? Sí este primero que nada obviamente sabemos que la influencia de de que Viserys el el papá el el que no puede tener el varón este de que se haya casado con la amiga de Rhaenyra fue el papá de de Alison el Otto Hightower que es el la mano del del king o sea su 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 mano derecha de del del rey Viserys Sí la mano del rey sí que digamos para poner en contexto a la gente el el bueno en inglés no sé cómo lo cómo lo menciona pero la mano del rey el título es como sí literal lo dijiste muy bien la es la mano derecha del rey ¿no? es como el segundo el vicepresidente o el el que sigue al mando ¿no? por eso que igual pues fue el fue una de las opciones que el primero igual querían con la con la tía ¿no? con con la niña el niño chiquito ¿no? el digo si el niño chiquito de hecho hay una familia este igual muy importante eh dentro de de esta historia este que son los valerian justamente los valerian y los los valerian eh ambos doman eh dragones eh ambos son eh pues familias importantes este ya abundaremos un poquito más en ellos dos y uno de los hijos eh de los valerian este justamente este personaje que tengo aquí que es Corlys Corlys Valerian eh ofrece a su hija pero es una niña tal cual lo menciona Cristian ¿no? eso es una niña y si justamente la rechaza Visers pero tampoco es como que Halicen estuviera tan grande ¿no? estuviera tan grande ¿no? pasaron creo que tres años y se agarró este pero sí este algo que no o sea que Motron de por sí es muy es bien raro y no no sé no se asustan de tener temas este ¿contraversantes? ¿cómo se dice? Controversiales. Controversiales. So este nada 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 grande aquí pero sí sí algo interesante para lo que se lo que se agarra después de aquí. Sí en sí toda la saga eh digo los que ya tuvieron la oportunidad de verla eh pues sí ¿no? son son temas eh que a mucha gente le parecería como ups que está pasando aquí ¿no? ¿qué tipo de serie estamos viendo? pero la verdad que en este tipo de sagas es es bastante normal eso ¿no? y bueno retomando un poco la el resumen o la historia de la temporada uno pues justo ya ha casado el Rey Viserys papá de de Rhaenyra con con Alicen eh pues logra tener ¿no? tres hijos más dos de ellos varones y eh una una mujer ¿no? eh obviamente pues el el mayor el varón mayor pues va a ser este digamos que el que va a seguir eh en en lista para ser el sucesor ¿no? en teoría ¿no? que es justamente a Aegon el segundo ¿no? a Aegon the second eh él eh justamente ya eh crecidos ya ya todos eh para no hacer como largo pues este empieza a ser conflictivos eh cabe mencionar que a esta parte de la historia es decir hay un traslado cuando ya son niñas que se casan después crecen y ya tienen estos tres hijos ¿no? cabe mencionar que Rhaenyra Targaryen también tiene dos hijos pero digamos como se les conoce en la serie pues son bastardos no son hijos legítimos porque en teoría Rhaenyra eh ya he mencionado eh es un poco confuso sé que es un poco confuso pero Rhaenyra ya estaba casada con el hijo de Corys Baratheon eh que eh perdón Corys Baratheon que es el 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 afroamericano con 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 estas rastras igual blancas por aquí lo voy a poner en en la cámara para que lo puedan ubicar su hijo de él está casada con con Rhaenyra eh pero eh se sabe que pues el hijo de de Corys pues es 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 homosexual ¿no? es es gay y eh por supuesto eh pues él él lo ha compartido con Rhaenyra abiertamente y y están como en un acuerdo ¿no? Rhaenyra pueda hacer su vida eh con otra persona si es que quiere y lo está haciendo porque está teniendo hijos con eh líder digamos de la policía o de los caballeros que protegen el reino ¿no? ¿Algún comentario Cris hasta este punto? Ah no pero sí un tema un punto que debemos de este pasar es de la relación entre Rhaenyra y su tío que nos ah se nos fue un poquito ahí la parte de cuando se hizo Rhaenyra que es más ahí está la foto ah lo que pasó entre ellos dos ¿no? que yo digo que es importante porque al fin de cuentas es lo que atrae como el fin o lo que sigue en la temporada ¿no? de la historia ah que es una relación muy cercana entre tío y sobrina este que no se hizo nada pero sí hubo un poquito de como como puedo decir de amor de amor un poquito de amor entre tío y y sobrina pero que como ya lo habíamos dicho que matrón sea así es 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 trae esos como temas o eso es se atreve a todo eso ¿eh? ah que es medio raro pero lo vemos en el en el en la serie y es un tema que quería hablar un poquito igual de porque eso va eso es importante para lo que viene igual en el resto de la temporada sí como lo mencionas ¿no? hacer hincapié en esa parte Rhaenyra la que está en pantalla justamente de pequeña ya de adulta pues obviamente es otra actriz pero es este la hija ¿no? del Rey Viserys y su hermano del Rey Viserys Damon Targaryen que es el el tío en turno que menciona que menciona Christian con el que pues tiene una relación Rhaenyra este directamente ¿no? hay 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 algo de amor este amor entre familia pero bueno es parte de la historia de Game of Thrones muy importante porque justo al final de la temporada pues ellos terminan terminan juntos ¿no? terminan incluso creo que no sé si ya en esta temporada o si no spoiler alert ya se casaron o se van a casar creo que sí se casan en la temporada creo que se casan ¿no? el tío y la y la escurina y pues bueno el desarrollo como pueden ver de toda la temporada uno va con base a eso ¿no? esta que comienza esta lucha entre esas dos partes ¿no? los Targaryen Hightower que son los verdes se le conoce como los verdes que es los hijos del Rey Viserys y la mejor amiga de su hija este con la familia Hightower y por otro lado está Rhaenyra la hija del Rey Viserys con su tío Damon Targaryen y sus hijos pues digamos bastardos que no son de los Valyria ¿no? son este no recuerdo ahorita el nombre de la de la familia de los hijos de Valyria pero ahorita lo vamos a investigar pero justamente pues de ahí se se comienza a hacer la bueno llevan el 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 apellido Valerian ¿no? este pero pues no son no son Valerian como tal pero pues los adoptaron como 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 ellos ¿no? los Valerian son estos esta familia igual de cabello blanco igual como con 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 dreads como con rastas pero que son más navegantes ¿no? se son más este domadores del del mar también si bien es cierto algunos de ellos toman algunos dragones pero ellos son más domadores del mar ¿no? y son conocidos por excelentes navegantes entonces en este tipo de historia que es la de House of the Dragon tener un aliado que que sea dominante en el mar y que sea un gran navegante pues para ellos es es un una una edición bastante importante ¿no? porque vas a tomar las batallas en el mar increíblemente y no vas a tener respuesta alguno porque tienes a los mejores ¿no? ellos son los los Valerian que es una familia importante también durante toda esta toda esta historia o toda esta guerra civil de los Targaryen y pues Rhaenyra pues está casada con con el hijo este de el hijo Valerian y pues es un hijo que pues ella tiene un acuerdo con con Rhaenyra ¿no? porque a él él le gustan le gustan los hombres es gay ella pues es es este una persona que le gusta dar amor por aquí por allá este anda con el tío anda con el el con el líder de la la guardia etcétera ¿no? entonces pues tienen ahí su acuerdo tienen a sus hijos los bastardos y entonces durante la temporada se muestra esta tensión y comienza esta batalla ¿no? de entre los hijos entre Rhaenyra y pues al final de la temporada igual para los que no la han visto como dijo Kristen es completamente spoiler que ya tiene un año que salió la primera temporada más de un año este pues muere el rey Viserys el papá de Rhaenyra y de Aegon ¿no? el esposo la mejor amiga y pues de ahí comienza ya el vamos a decirlo tal cual el 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 cagadero ¿no? o sea comienza la como cuando se muere el abuelo en una familia mexicana y todos se pelan por los terrenos así mismo ¿no? aquí se muere Viserys y pues comienzan comienzan a ver quién se va a quedar ahora con con el trono por un lado el equipo verde como lo mencionamos los Targaryen Hightower con Aegon el hijo mayor entre Alicen y Viserys y del otro lado el equipo negro con Rhaenyra Targaryen y con ayuda de su tío y hermano del difunto Daemon ¿no? también hasta aquí Cris algún comentario algo que quieras aportar este sí no pues como lo dices es cuando empieza ya todo a como a empezar a agarrar ese fuego de la temporada se viene igual lo que quería comentar desde que ya ya viniendo la como la nueva sangre del otro lado del lado verde este al mismo tiempo estamos viendo que Daemon como que está tiene un plan encima ¿no? él él está como que ha estado callado pero haciendo su propio plan atrás de todo esto ¿no? que es incluso regresar con con Rhaenyra y en realidad tener esa como doble sangre sangre pura igual de Targaryen que es lo que que yo yo opino que se sienten muy orgullosos de ¿no? este pero igual igual todavía en en como tope está el su esposo en Viserys el que le gustan los hombres y es cuando empiezan a planear ¿no? este a querer este quitarle lo casada a Rhaenyra para poder juntarse y realmente esa es la casa la casa negra ¿no? Sí de hecho que 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 fingen la muerte el esposo de 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 Rhaenyra ¿no? para que él pueda de cierta manera huir escapar con su pareja ¿no? para que se puedan ir lejos porque al final pues su papá este Corlys pues no no está de acuerdo ¿no? no está de acuerdo al respecto ¿no? Sí 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 este y pues ya pues desde ahí se agarra pues ahora sí como lo habías comentado la la casa verde y lo lo que es la casa negra ¿no? este y y por fin se casan se casa Rhaenyra se casa con su con su tío y y pues de ahí se empieza se empieza lo bueno lo 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 que yo opino así aquí es donde empieza ya lo lo civil ¿no? porque ya obviamente ya había mucha tensión y todavía no hay o sea muertes y eso pero yo opino que es aquí cuando en realmente se empieza a poner a buena la temporada y y como que te agarras más del asiento ¿no? es correcto porque pues ya empieza como tal la lucha eh por el poder por el trono entre estas dos eh familias eh sí son familias diferentes pero al final con el la misma raíz que son los Targaryen ¿no? eh y pues por ahí comienza ya Rhaenyra por supuesto se va de se va a Rocadragón al castillo Rocadragón con Daemon y comienza ahí pues a juntar digamos su equipo y del otro lado eh que todo realmente eh no está orquestado por el que en teoría va a ser el rey que que es Aegon sino más por como lo mencionabas como por su abuelo eh y por su madre ¿no? por los Hightower por Otto y por por Alicent este creo que son los las mentes maestras ¿no? del equipo verde entonces eh mencionar como esa parte también importante sí 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 este este sí porque porque son los son los que están moviendo todo ¿no? son los los que los Emperor Palpatines de de esta serie exactamente los que están moviendo todo ¿no? es correcto sí son son las mentes maestras detrás de todo este lío y pues bueno para el desenlace de la primer temporada este primero ofrezco disculpas si se escucha ruido de fondo este por ahí ya saben que aquí en Bioláctea tenemos unos vecinos un poco escandalosillos este pero para el desenlace de la primera temporada eh pues digamos que ya comienza ambos equipos ambas familias a hacerse de aliados con las familias más importantes en el reino ¿no? y eh pues tanto Rhaenyra como Alicent comienzan a mandar a sus hijos a hablar con estas con estas familias de cierta manera cabe mencionar y algo puntual que que se nos está yendo durante toda la temporada vemos dragones al porvenir o sea bueno vemos eh como montan los dragones un poquito de ciertos episodios te llenan un poco la historia de los dragones como homarlos como les cuesta a ciertos personajes domar un dragón como a otros otros tienen eh más facilidad para hacerlo y vemos dragones de diferentes tamaños pequeños grandes enormes y muy chiquillos ¿no? Menciono esto porque va a ser importante para el desenlace de esta primera temporada que justamente este pues va 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 a terminar digamos con una no batalla sino con una escena directa este de de dragones que 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 va por ahí a hacer un plot twist ¿no? pero antes de pasar esta último a esta última parte Cristian algo que quieras este comentar hasta aquí ah no pues este obviamente igual tener un poco de énfasis en en cuánto se se odian los los niños ¿no? este porque de ahí se viene el mero enfoque de la guerra civil pues vamos a comentarlo ya ahorita en un ratito pero este cuánta no no nada más entre los papás o sea lo que es Rhaenyra lo que es Alicen no nada más los 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 adultos es igual Lolo se siente el lo negativo que traen las dos familias ¿no? hasta los niños y pues de ahí se agarra el el odio hasta de pequeños ah como cuando están peleando y le 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 hacen burla ¿cómo se llama el el que el que trae el dragón grande ¿cómo se llama? ah el Eamon el del Eamon el del ojo de diamante ¿no? si el el ese ojo de diamante pues lo consiguió cuando uno de los hijos de Rhaenyra le le cortó el el ojo ¿no? ah que igual este de eso se viene ahorita igual es el es el puente de de lo que empieza igual como el la muerte de de Viserys el el mero Viserys y y es por porque le 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 les dijo a todos que que en realidad no son sus hijos que que es algo que ya se sabía ¿no? y yo pienso que igual se sabían durante toda la temporada nada más que como el 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 papá de Rhaenyra igual como que lo negó no lo negó sino que yo pienso que sabía y no lo quiso sobre que sobre que sus hijos eran bastardos ajá sí sí digo era era obvio ¿no? pero nadie no decía era obvio tanto visualmente como de la historia ¿no? porque visualmente pues todos los Targaryen descendientes pues son de cabello blanco y los hijos de Rhaenyra pues no son castaños entonces ya desde ahí pues se veía se sabía que no eran hijos este sí de Rhaenyra pues al final sí son unos Targaryen pero su papá no no fue un Valyrian ¿no? fue este fue no recuerdo ahorita la el nombre del del verdadero padre del verdadero padre de los hijos de Rhaenyra pero lo vamos a lo vamos a checar pero en teoría pues serían unos Valyrian o Targaryen adoptados Valyrian Targaryen sí de sangre por Rhaenyra ¿no? y pues justo ya abordando esa parte ¿no? al final de la temporada 1 que es como lo mencionas el puente que va a conectar tanto a la temporada 2 como a toda la guerra civil que se viene pues es la muerte del hijo mayor perdón del hijo menor me parece ser ¿no? de este Luzeris el hijo menor sí cierto de Luzeris Valyrian que es el hijo menor de Rhaenyra ¿no? Rhaenyra lo manda a Bastión de Tormentas este a la casa de los Baratheon este pues a hacerse aliados o a buscar ser aliados con ellos ¿no? cuando él llega o sorpresa ya estaba su tío Aemon ¿no? el que había herido justamente cuando eran pues más pequeños porque le hacía burla de que no a Aemon esta persona que tiene el super dragón este pues no podía no podía montar un dragón le costaba mucho no podía domar un dragón y llegó el momento en que domó a uno de los más grandes sino es que el más grande es Vaker el nombre del dragón y pues desde ahí él era el domador de este dragón ¿no? el jinete de dragón de Vaker entonces cuando retomando la historia cuando llega Luzeris a Bastión de Tormentas pues ya está ahí su tío Aemon le ganó digamos la partida llegó antes sin duda pues Luzeris entra en un pánico al verlo porque pues sí de cierta manera se muestra que le tiene miedo porque es un personaje que impone no es un personaje un poco no tan cuerdo la cabeza total que bueno los Baratheon deciden quedarse por ahí con Aemon y ya al partir digo no quiero abundar un poco en detalles para que puedan ver la primera temporada de verdad súper recomendada y les sepa mucho mejor pero pues no consigue Luzeris convencer a los Baratheon deciden quedarse con Aemon y al salir este pues monta su dragón se va y Aemon pues va atrás de él al parecer o se dice se cuenta y se comenta que no lo quería matar como tal pero su dragón este Vaker pues no recibió como tal esa orden o se quiso mandar solo y de una mordida pues mató al dragón de Luzeris junto con él más o menos es lo que sucedió en este capítulo final de la temporada 1 y que fue pues obviamente o va a ser lo que va a desatar lo que viene la temporada 2 ¿no Cris? Sí ¿no? e incluso enseñan este la escena cuando le comentan a Rhaenyra lo que sucedió y así es como termina ¿no? la temporada cuando se voltea a Rhaenyra con cara de como de Daenerys cuando destruyó todo así cara de ahora sí que de Tigerian de que si ya valió si ya valió de que ya corre porque se viene se viene este sí pero nos dejó en un en un cliffhanger que se dice aquí en inglés no sé cómo se diga en español igual este para los que han leído el libro pues ya saben lo que lo que se viene para los que no que yo no yo no he leído el libro este me es más no no lo quiero leer porque me me gusta verlo ahorita ¿no? Ok Y me deja con ganas de de saber que se viene ¿no? Claro digo si los que nos están viendo abundan mucho en el internet y o han leído la novela pues saben saben que se va a venir pues cosas bastante interesantes bastante fuertes ¿no? por ahí bastante tristes y como garantía de Game of Thrones bastantes muertes ¿no? Yo creo que al meterte al mundillo de de Game of Thrones en general no solo ahorita de House of the Dragon como lo mencionaste al principio no puedes encariñarte con absolutamente nadie porque al final del día este de alguna manera va va a terminar siendo este pues sí lo van a matar y no va a terminar este de bastante vamos no no va no va a sobrevivir mucho ¿no? Y pues bueno básicamente ese es un resumen de la de la temporada 1 de lo que vimos de de House of the Dragon sin duda pues es una embarradita ¿no? No queremos tampoco contarles toda la historia porque sí queremos invitarlos a que la vean la verdad es que es una si no han visto en general nada de Game of Thrones y no han leído los libros yo sí recomiendo que que lo hagan eh como quieran empezar o sea si quieren leer los libros si solo quieren ver las películas cual sea la vía que quieran adentrarse a ese mundo es un es un muy buen mundo es este trágico sí es fuerte sí tiene historias ahí plot twist bastante interesantes pero pues es bastante disfrutable ¿no? desde todas las temporadas de Game of Thrones aunque a muchos no les gustó la última temporada ahorita platicaremos al final un poco eso pero eh sin duda hay que dar una oportunidad a este a esta esta gran serie y por consecuente a este spin-off que es eh House of the Dragon que ya lleva una temporada la pueden ver eh bueno aquí en México por Max eh no sé allá en Estados Unidos Christian eh en qué plataforma sí por Max igual lo mismo también Max ellos ellos son ellos son ok sí es que antes aquí se llamaba HBO Max y ahora ya nada más se llama Max sí aquí igual le cambió ahora ya no creo que también sí sí Max ah perfecto pues ya es si si tienen la suscripción ahí a Max pues eh échense un clavado este de hecho House of the Dragon no necesariamente tuviste que haber eh visto eh visto Game of Thrones porque es mucho antes ¿no? es una precuela sin embargo pues obviamente se 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 saborea un poco más ¿no? si ya viste lo lo demás pero si quieres empezar a darle a este mundo por House of the Dragon sin duda alguna es recomendable Christian ¿no? hasta aquí algún comentario algo que que quieras aportar antes de pasar al al tema la temporada 2 si no pues si como lo bien lo dijiste si si es que nunca has visto algo de Game of Thrones o has leído los los libros aunque bien lo dijiste pues se saborea un poquito más si ya si has visto la la mera temporada pero como está más larga y no te no necesitas ver la primera para saber o para entender esta es un buen lugar para para aunque sea empezar a si es que te gusta la la primera temporada de House of the Dragon entonces es un buen una buena señal de que yo pienso que si te gustaría Game of Thrones porque es trae mucho de lo bueno de Game of Thrones lo que es House of the Dragon si pues ya con asegurante por anda viniendo es es un un buen tiempo para empezar a ver algo de Game of Thrones si es si es que no quieres ver todavía ¿no? dedicarte a lo que es Game of Thrones Game of Thrones perfecto y pues lo comentado pasemos un poco a la temporada 2 por supuesto no vamos a dar a andar en spoiler ni vamos a decir aunque algunos ya sepamos lo que puede pasar lo que se viene este lo vamos a dejar ahora sí vamos a ahorita a hacer la dinámica de los trailers pero pues justamente lo mencionabas Cristian ¿no? comienza esta guerra civil tal cual ahora sí comienza la matazón ¿no? la sangre lo fuerte y se van a dividir ¿no? y como lo dice el póster all must choose todos tenemos que escoger un bando ¿por qué bando nos vamos? por el verde por el negro el verde conformado por Aegon los Hightower y pues los hermanos de Aegon ¿no? por así decirlo y el mando el bando perdón este negro pues Rhaenyra, Daemon y toda todos los demás Tarkarian ¿no? tú Cristian este ¿cuál es tu bando y por qué te decides por ese por ese bando? ¿eres es team verde, team negro? este me voy a ir para lo que ya piensa que no es una opción popular que es el equipo verde ole no es por eso porque en realidad aquí no hay un buen lado y un mal lado si estamos hablando en serio ¿no? este todos todos tienen sus problemas ¿no? pero en realidad me voy a quedar con el verde porque es como la tradición ¿no? me voy a quedar con eso de la tradición de que en realidad sí está el que debe de estar en el trono ¿no? este hay mucho mucho movimiento ahí entras con Alicent y Otto ¿no? y todo eso y se viene el el wannabe Daemon que es el Aiden ¿cómo se llama? Aiden? Aiden este que se ve que todo está joven pero de verdad se está como creyendo un villano y como quedó la temporada una pues me gustaría ver cómo van a tomar a cabo el lado negro que es el más popular ¿no? porque estamos hablando de los personajes este como si es el mero personaje en español protagonistas los protagonistas ¿no? de que se de eso trata pero igual no sé a mí nunca me me gustó la relación entre el tío y la y la sobrina pero pero solo el de papá y la mejor amiga sí pues es eso no es sangre es verdad pues muy bien mira mira bien ahí Chris con el equipo verde pues yo yo para llevarte la contraria este yo me voy con el equipo negro por eso vengo de negro el día de hoy me voy con Rhaenyra y me voy con Daemon Takerion ¿por qué? pues porque si bien es cierto la tradición dicta que el primer varón tiene que ser el rey Viserys le prometió a Rhaenyra cuando era más joven cuando era niña que ella vendría o iba a ser la reina ¿no? de cierta manera y creo que también es bueno y es válido porque Rhaenyra ha peleado más por ello siento durante toda esta primera temporada y creo que es más capaz de llevar un reino en teoría más tranquilo que lo que va lo que puede llegar a ser este lo que puede llegar a ser este ay se me fue su nombre su hermano bueno el hermano ¿no? el de los Hightower entonces yo me voy con el equipo negro me voy con Rhaenyra creo que sería sería la ideal este y pues sobre todo porque del otro lado los que quieren tomar el mando pues realmente son los Hightower porque realmente ni los hijos pues ni siquiera se les ve tanto bueno en lo que mostraron en la temporada 1 pues no se les veía no se les veía ni siquiera el interés ¿no? este ni a Aegon Aegon era el nombre que es el que va a venir o que tendría que ser el rey ni por supuesto a los demás ¿no? y es más un un querer poder de por parte de Otto Hightower y de y de Alicent ¿no? creo que por eso estaría más seguro el reino Targaryen ¿no? y el reinado de los Targaryen del lado del bando negro ¿no? entonces creo que creo que por ahí yo me me decanto y por aquí bueno nos pregunta Angélica Fajardo este which character do you think is the next to be killed of the next season? en español ¿cuál de los personajes creen ustedes que va a ser va a ser el siguiente que vayan a a matar en la temporada ¿no? por ahí los que ya reitero leyeron el libro o conocen ya los después saben de que viene pero los que no este pues comenten ahí en en la cajita de comentarios quien creen que sea los que han visto Christian tú no has leído los libros quien tú crees que va a ser el siguiente que muera de algo estoy seguro es que va a haber ochocientas mil muertos eso sí pero ¿tú cuál crees que sea el primerito de esas ochocientas mil muertos? este no sé yo pienso que es más aquí está en la foto la ¿cómo se llama la tía? la princess la lisa algo así se llama ¿no? la que está ahí atrás de Damien este pues es la que sacó al dragón de ahí ¿no? y se robó la la corona de del papá de Rainier y se la trajo que es más ahí la trae puesta este yo pienso que a lo mejor ella es la que primero se va porque de por sí ya la traen por lo que hizo hablas de Rhaenys ¿no? Rhaenys 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 no sé cómo se llama Rhaenys suegra tía de Rainier no sé siento que hizo hubo como mucho como que la traen ¿no? por lo que hizo y porque ya decidió lado muy bien es lo que yo opino si uno ha leído lo que viene eso obviamente sé que sé que se vienen varias muertes pero no sé no sabemos cuáles pues muy bien vamos a proyectar bueno recientemente pues ya se confirmó la fecha de estreno que es para el 17 de junio de este año o sea ya nada para la segunda temporada entonces muchas ganas seguramente vamos a darle seguimiento aquí en Violactia ¿no? haciendo resúmenes etcétera y pues como bien lo mencionábamos ahorita ¿no? se divide en bando verde en bando negro y HBO pues sacó un par de trailers ¿no? uno enfocado en el bando verde al que claramente Cristian apoya y un enfocado en el el verdadero bando el bando ganador los los meros meros el bando negro ¿no? que también sacaron un trailer enfocado a cada uno de los dos entonces vamos a proyectarlos a ver si no nos tiran el directo que no creo porque pues no es que nos estén viendo 250 mil personas entonces seguramente este ojalá que no lo tiren y si lo tiran bueno regresamos en unos minutos ¿no? pero vamos a ver primero el trailer de la segunda temporada de de Game perdón de Game of Thrones The House of the Dragon temporada 2 enfocado este primero a el equipo verde ¿no? a los Hightower Taikyuan ahí vemos el logo verde puedes hacer comentarios Chris y el tema The One True King esos son los 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 Hightower ahí los vemos Otto estos que son unos gemelos ¿no? que también están divididos las son la Lston Vigix la la Mi padre es un desafiador que yo voy a tener. Si pudiera enfrentarme. Vamos a prevalecer y traer adelante la paz. Pero tienes que aceptar que el camino a la victoria ahora es una de violencia. Bien. Y traemos a Dragon más grande igual. No hay problema. 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 Espera a tu coraje. Para el verdadero rey, Aegon. Aegon. El verdadero rey. Ok, muy bien. House of the Dragon. Pues ese es el tráiler enfocado al equipo verde, a los Hightower. Vimos por ahí a Alicen, a Aegon, que es el One Through King. Ok. A Aemond, también ahí lo vimos. A Tio Daemon. Es decir, vemos también algunos del equipo negro. Pero se enfocan, ¿no? En la parte del equipo verde. Cristian, tú que eres equipo verde. Tú que eres team verde. ¿Qué rescatas o qué te transmite este tráiler? ¿Qué se te antoja ver de lo que te muestran aquí? Ah, se me antoja ver, este, es que me gusta mucho un buen villano, ¿no? Y pues, es más, Alicen me recuerda mucho a esta Cersei. Ya sabemos qué tan villana es Cersei, ¿no? Sí. Me recuerda mucho a eso, ¿no? Que intentando traer a su familia en el trono y realmente hacer como las decisiones difíciles que nadie quiere hacer, ¿no? Y es lo que me atrae, lo que me atrae el equipo verde. Quiero ver a qué se atreven, a qué decisiones se atreven a tomar y qué violencia viene contra el equipo negro. Este, nos, nos, nos vemos muy, este, confiados, este, que eso me gusta y, y que venga el equipo negro para ver, a ver qué ellos traen. Venga. Y bueno, pues vamos a ver ahora la parte, el tráiler que sacaron enfocado al equipo negro, ¿no? Al equipo de, este, Rhaenyra y el resto de los tráileres, ¿no? Fondo rojo, de hecho, ahí. Fondo rojo, de hecho, ahí. Y aún, el sol de Alicent, está en mi trono. Quiero luchar esta guerra. Y ganarla. Si da miedo, ¿eh? Los hombres no recuerdan la Oda que ha traído al rey Viserys. Y, por supuesto, los Stark, vemos a los Stark, o vamos a ver a los Stark en esta temporada. La armadura de Daemon me encanta. Y vemos un funeral por parte de los verdes. Y el deseo de matar y quemar, toma y la razón se ha olvidado. No estabas en el que comenzó la guerra en el primer lugar. ¡Gracias por nuestra Queen! ¿Tienes lo que he empezado? ¿Qué? ¡Ojito! 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 ¡Síiii! Se viene, junio 17, no 16. Pues ahí está El tráiler del equipo negro El equipo que seguramente Bueno, no voy a hablar de más Pero yo creo que vencerá Muy confiado estoy de ellos Yo creo que nadie Nadie gana en esta Yo creo que nadie, ¿no? Sí, al final este Es un hecho que los que ganan Son los Targaryen, ¿no? O pierden los Targaryen Porque es una guerra civil entre ellos Pero bueno, seguramente Va a ser una segunda temporada De muchas sorpresas Yo creo que como lo vimos En la serie De Game of Thrones Y los que han leído, reitero, los libros Pues saben que esta saga Se caracteriza Y hemos sido muy redundantes en eso Por los plot twists Y por las sorpresas Y por todo Todos estos clip hangers que nos dejan Capítulo tras capítulo Y todo lo que nos transmiten Con las escenas tan Tan buenas que tienen Y los guiones tan buenos Entonces Una temporada 2 Que pinta muy bien La verdad Está siendo súper esperada Por todo el fandom De Game of Thrones De la saga Ahora de House of the Dragon Como bien lo mencionaste Cristian al principio Es una saga Que te dejó con ganas De querer más En general Hablando ya de Game of Thrones Entonces Pues bueno Gente Esto es un poco De lo que vamos a ver En House of the Dragon Reitero Vamos a estarlo Revisando Semana tras semana Capítulo tras capítulo Y trayendo Estos resúmenes Que ya tanto han gustado En este En el canal de Violáctea Y Bueno Vamos a platicar Rápidamente Cristian Dame tu opinión general House of the Dragon ¿Qué esperas En general Ya de los dos equipos O sea de la serie Y la pregunta ¿Te gustó o no te gustó La última temporada De Game of Thrones? Una pregunta fácil Y una pregunta fácil No pues muy emocionado Para la siguiente temporada De House of the Dragon Nos dejó con Con un buen sabor Este Me gustó mucho Primero El de las Primero empecé a verla O sea como que pensé Que a lo mejor Oh no pues Como van a Hacer Sacar algo bueno Ya que sacaron Aquí en Matrons Pero igual dije No pues a lo mejor Quieren este Como Limpiar Nuestra memoria De la última temporada Pues que A eso voy igual Este No A mí No fue una de mis favoritas La verdad No me No me Gustó Cómo cerraron Las historias La última temporada De House of De Game of Thrones De Game of Thrones Este No me gusta Cómo cerraron Algunas historias Por ahí Este No quiero decir Mucho Para toda la gente Que no ha visto Game of Thrones No No voy a decir Ningún spoiler ahí Este Porque así Como que todo va A una cierta historia ¿No? Todo Todo estaba como Preparándose Para algo grande Y después de lo De lo grande Como que A ciertas historias No las No me gustaron Como fueron cerradas Al igual que se me hizo Muy Muy Como apurado Igual Un poquito apurado Y Y si me divertí En algunas partes De la temporada Que a eso Siempre voy Este Que yo siempre digo Si es algo que te gusta Obviamente siempre te vas a divertir Viendo Lo Lo Tu serie favorita Tu película favorita Que si Como lo digo Si me divertí Pero Me gustaría ver Me gustaría haber visto Algo diferente ¿No? Para lo que Tantos años ¿No? Una serie que duró años Este Para tener un cierre así Y para ciertas personas Que Que yo pienso Merecían un poquito más No sé ¿Qué opinas tú En ese aspecto? Si es que Si te gustó a ti La última temporada O querías más Pues a mí Como lo mencionaba Al principio Game of Thrones En sí La serie Principal De Game of Thrones Ha sido Mi serie Yo creo que Favorita O de las favoritas De todo el tiempo O sea Históricamente De lo que yo he visto Por supuesto ¿No? Y pues a A mi punto de vista De un fanático Porque no soy Ni experto En guiones Ni en cine Ni mucho menos Pero pues sí Soy un Un nerdazo ¿No? Un geeksazo Este Pues para mí Sí me ha gustado Toda Tal cual Toda Incluyendo la última temporada Yo sí soy del equipo Que sí le gustó Que Hubiésemos querido Cosas diferentes Tal vez A lo mejor Pero al final Pues creo que Se da buenos cierres Desde mi punto de vista No creo que estuvo Tan mal O al menos No tan mal Como la Criticaron Tanto ¿No? El fandom O sea Que Querían destrozarla ¿No? Porque cabe mencionar Que pues son O es un final Hecho para la serie Porque los libros Todavía Creo que todavía No se terminan ¿No? George R. R. Martin Todavía No terminan Ni siquiera O sea Su desenlace De los libros Y pues la serie Iba tan adelantada Que tuvieron que hacer El final Para la serie Entonces Pues es bueno Hasta ahí O sea Tampoco es el El épico cierre Tal vez Hubiese querido Algo diferente Si como lo mencionas Por el hecho de Que es una Serie que llevó Tantos años Este Y si O sea Realmente Creo que Yo quedé contento Yo la verdad Que satisfecho Y con muchas ganas De más mundillo De Game of Thrones ¿No? Más mundo De Game of Thrones Por ahí Dark Horus dice Que Bueno Había mencionado Que le gustó La temporada Este A medias Bueno La última A medias Y bueno Que él cambiaría O mejoraría El final de Snow Creo yo Desde mi punto de vista Y esto ya es Especular un poco O teorizar Que no se le da Como un Cierre Épico A Jon Snow Porque Pues fue un personaje Muy querido Y seguramente Y casi estoy seguro Que tienen planes Para él O sea Para seguir su historia Entonces Creo que Y creo que por ahí Ya se había Rumorado ¿No? Que era de los personajes Que podrían Retomar en estas Spin-offs O este De continuaciones De historias ¿No? De Game of Thrones Y Jon Snow Seguramente Va a tener Un O lo van a retomar En algún punto ¿No? Estaría Estaría cool ver Una serie De Jon Snow Que fue lo que pasó Después Porque se fue Con los salvajes Después de De la Última temporada ¿No? Más allá del muro Entonces Seguramente Y yo Mi teoría Es que Se dejó ese final Así por El sencillo hecho Que Que pues Jon Jon Snow Que no hace Snow Perdón Este Pues le van a dar Más Más seguimiento Que ya se tardaron Esa es una realidad O sea Ya a lo mejor Ya se enfrió La cosa Pero Este Pues ahorita Tenemos House of the Dragon Y seguramente Vendrá algo Si no directamente Con Jon Snow Yo creo que algo Con los Con los Stark También estaría Cool Y hilando a esto Cristian Que 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 adaptación Te gustaría ver Alguna de los libros O O bien Este Te gustaría Alguna historia De los personajes Que ya vimos En Game of Thrones Que Que te gustaría Que Que adaptaran En estos futuros proyectos Que se rumorea Que Que habrá Del mundo Del universo De Game of Thrones Pues el El que dices De Jon Snow Estuviera bueno ¿No? Porque es Obviamente Uno Personal Favorito Y yo pienso Para muchos Muchos fans De Game of Thrones Es el favorito ¿No? Este Pero igual Un poquito Pues de la otra casa Igual querida De Game of Thrones Que es Stark ¿No? A lo mejor Un poquito Sobre la historia De De los Starks Estuviera Estuviera Divertido Estuviera Igual interesante Y Y no siento Que tengan Tanta Tantos problemas Como los Tigarians Como House of the Dragon Pero Yo opino Que Pues si pueden sacar Este Algo bueno De 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 los Starks Me gustaría ver Un poquito De adaptación Con eso Ya sea Con Jon Snow En el futuro O algo así Como la La historia De De los Starks Hasta La verdad No sé Tanto De los libros Pero Hasta ir Más atrás A lo mejor Unas historias Que puedan sacar Porque No sé Si Que me Trascodó En un lugar Como para Seguir A lo que se Viene Después De eso Como años Después O un poco Un poco De años Después Que yo opino Que a lo mejor Algún día Si lo hagan Por Por El volumen Que tuvo La temporada No sé Qué opinas Tú Pues mira A futuro O sea Digamos De donde Termina Game of Thrones En adelante Si llegan A ser algo Ya no Sería una Adaptación De los libros Porque Como te comento No El escritor De las novelas Todavía No tiene Un desenlace Para su historia Original Es decir La serie Se le adelantó Por así decirlo Entonces Pues de ahí Sería Adaptar Guiones Hacia el futuro De lo que A donde Terminó Game of Thrones Lo cual Como vimos Muchos fans Pues no están Tan de acuerdo Con ello Entonces yo creo Que no sería Una gran apuesta Tal vez Como personajes Como Jon Snow Pues ahí yo creo Que sí Porque si es un Personaje querido Y si le dan Un buen tratamiento Creo que lo harían bien Sería lo único Que yo vería Como una historia A continuación De donde terminó Game of Thrones Para atrás Pues hay mucha Tela de donde cortar Ahorita lo estamos Viendo con Con House of the Dragon O sea Del libro Fuego y Sangre Solamente están Adaptando una Partecita O sea Una Cierta Cierta parte De todo el libro De toda la historia De los Starkerian Pero también Creo que no sería Buena idea Solo enfrascarse En una historia O en historia Solo de una familia Como los Starkerian Creo que Como lo mencionaste Creo que Si ya Pudiesen Abordar historias De los Starkerian Sería genial Y las hay Entonces Creo que Lo ideal O lo que me gustaría A mí Para ser un poquito Más concretos Que vayan sacando Así como House of the Dragon No sé House of the Wolf Y hablar de los Starkerian Y así sucesivamente De los Varithian Es decir De todas estas familias Que conocemos Del mundillo De Game of Thrones Creo que eso sería Pues algo padre Porque conoceríamos Distintos puntos de vista Sobre la historia De todo De todo Westeros Entonces Eso es lo que Se me antojaría Y por supuesto Darle una continuación A Jon Snow Que fue el personaje Más querido Entonces No sé Eso es lo que Lo que a mí me gustaría Sí, no Pues es Es buena idea Eso De como dices Me gusta la idea De tener Como las historias De las casas Porque Como te digo Yo soy A mí me gusta mucho Un buen villano Y me quedé Con sabor De querer más De Cersei Y de Jaime Como quedó Y me gustaría Igual Saber un poquito De la historia De los Lannisters O sea Cómo llegaron A tener tanto Influencia En el trono Y dinero De dónde sacaron Todo el dinero ¿No? Y quién Quién tuvo a cabo Todo eso Sí Me gustaría Igual así Como lo dices Tú Tener como Un poquito Sobre las historias De cada casa Que toma mucho Importancia En la mera serie Que es Que es Game of Thrones Correcto Y hablando Obviamente Puntualmente En lo audiovisual ¿No? En las series Películas Etcétera No en los libros Porque ya en libros O historias Pues ya hay mucha Información Pero estamos hablando Por supuesto En el tema audiovisual ¿No? Porque no habrá por ahí Quien ponga Que no es que en los libros Ya está Ok sí No lo han adaptado Vamos Eso es lo que queremos Ver ¿No? Como tal En estas series Pues nada Cristian Este Por ahí Este fue El Un episodio más De los Grand The Hunters En esta ocasión Nos adentramos Al mundillo De Game of Thrones Específicamente Repasando un poco El House of the Dragon La primera temporada Y vimos por ahí También lo que se nos viene En la segunda Contento Entusiasmado Y por supuesto Con ganas Con ganas De verla Nuevamente Mandar saluditos A todos los que se Estuvieron nuevamente En el directo Los que siempre quedan Reiterando los saludos Al buen Dark Horus Por ahí A Laura Vega Paulina Angélica A José Luis Al buen Eric Juan También que se pasó A todos y cada uno De los que se pasaron Al directo en vivo Muchísimas gracias Los invitamos A dejar su like A este directo A compartirlo Con personas Que les gusta Todo este mundillo geek Así nos ayudan A crecer Esta gran comunidad Que estamos formando Y por supuesto Nos ayudan A darle para adelante Para traer más Más temas Pongan en los comentarios De qué topic Quisiesen que habláramos Aquí en Brown T. Hunters Qué les gustaría Debatir O qué les gustaría Escuchar También estamos abiertos Para ideas En próximos lives Cristian Cristian ¿Algo que agregar Ya para cerrar el directo? Sí, no Pues muchas gracias A todos los que siempre Se unen aquí A tomar un poquito De su tiempo Y hablar sobre De algo que nos gusta A varios O algo que A lo mejor Nunca han escuchado Pero que A lo mejor Les demos un poquito De ganas Para meterse En ese mundo Y bien lo dice Mi hermano Este Comenten temas De qué quieren oír De qué quieren platicar Y obviamente Si tienen Si hay un experto Ahí en esos temas Pues obviamente Igual Están invitados Para unirse Aquí con nosotros Y hablar un poco Sobre Sobre cualquiera De esos temas Este Saludos a todos Los que siempre nos ven Y pues ya saben Aquí A su servicio Del mundo Geek Muy bien Pues muchísimas gracias Reiterar Volverlos Invitar a suscribirse Sobre todo Darle like Al directo Compartirlo A los que están en vivo Y a los que nos ven También en retransmisiones Porque cabe mencionar Que hemos tenido Buenas aceptaciones En las retransmisiones Se queda El directo En el canal Y pues mucha gente Lo está llegando a él A través de estas visualizaciones Posteriores al directo También ayúdenos A dejar su like Y sigan comentando Ahí también Créadme que los leemos Y estamos al pendiente De todo lo que nos Nos proponen Y nos ponen Dentro del canal Pues yo soy Irving Vadillo Te agradezco Cristian Vadillo También en el directo Los Brown Tea Hunters Muchísimas gracias Nos vemos dentro de ocho días Lunes nueve de la noche Aquí en el canal De Violactia Con los Brown Tea Hunters